Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa VIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir el segundo video con respecto a Videoporteros IP de la marca HiVision. ¿Cómo viene a ser el diagrama? Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si deseas algún tipo de trabajo, me puedes contactar al número de mi WhatsApp que le estoy dejando. Adquirimos un kit de Videoporteros IP HiVision DSX602. Ya vimos en el video anterior que incluye la pantalla, el frente de calle y tenemos el Switch Point. ¿Pero cuáles son o cómo debo de diagramar? El frente de calle por default viene con una dirección IP igual que las pantallas. Y tengo el Switch Point, donde van a ir todo conectado a través de un cable UTP punto a punto, norma 568A o 568B, punto a punto va a ir al Switch Point. La distancia no debe de pasar de los 100 metros. También depende mucho del bateaje. Recordemos que en HiVision tienes de 5 y de 8 puertos. Y para poderlo configurar, podemos hacerlo ingresando a través del navegador o también a través del software propio de HiVision, el IBMS 4200. Las pantallas, cabe recalcar que pueden ser configuradas al router de forma cableada o también a través del Wi-Fi. Usamos el puerto UNLIN para comunicarnos con el router a cualquiera de los puertos LAN que él disponga. E entonces, por default o de fábrica, las pantallas van a tener una dirección IP como son las cámaras, como son el NBR, el XBR. En esta oportunidad, las pantallas van a ser 192.0.0.64. Igual que las cámaras, puedo utilizar el navegador o el SATP o SATTool para poderle modificar las direcciones IP que estén dentro del mismo segmento de red que el punto 100. También, lo puedo hacer a través del SATTool y después yo la voy a configurar, como hacen las cámaras, a través del IBMS 4200 o a través del navegador. Por default, la frontera de calle va a 0.65. Entonces, 65 en la frontera, 64, veo que el router está en otro segmento de red y tendría que colocarlo. Lo lógico, lo obvio es que sepa a través del IP config cual tengo las cámaras, haciendo un PIN a cada una de las direcciones IP que piense que está libre para poderlo asignar a cada uno de los dispositivos. Cabe recalcar que el accesorios para aumentar el número de botones, puedo utilizar una botonera, como habíamos indicado en el video anterior, o puedo utilizar también un teclado numérico para poder añadir más departamentos, más pantallas. Recordemos que esta comunicación no es a través de IP, es una comunicación 485. Bueno, este sería el diagrama, hay que tomar en cuenta cuáles son las direcciones IP que vienen por default. Tengo que modificarlas a través del SATTools o ingresando a través del navegador a las direcciones IP que les comenté. La 0.64 corresponde a la pantalla, la pantalla la puedo configurar con el router de forma cableada o lo puedo hacer Wi-Fi. No se aconseja utilizar DHCP, sino IP privadas que estén dentro del mismo segmento de red del router. Y la frontera de calle es 0.65. Este es un resumen muy útil y muy completo sobre cómo debes de configurarlo. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Saludos.